¿Qué tal mi gente? Bueno, lo que me he hartado de reír con... Mira, las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son. Cuando es entre ellos, Lidia se lo toma bien, Kiko Matamoros también bailando, María Pateño bailando, la verdad que me he reído, las cosas como son. Igual que en otras ocasiones he criticado, hoy me he reído y la verdad que viendo este clip en el cual desvelan que tuvo un trabajo manual Lidia Lozano a Kiko Matamoros, que eran unos críos, que tal que cual, y lo más curioso de todo ya cuando acaba el clip, que dice sí, hombre, para ti el poli es un libro que ha ido del cielo, menos cuando te interesa, ¿no? Menos ahora que no te interesa, ¿no? Me ha resultado curioso. Bueno, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio, sobre todo el show en el cual dice que miente y se queda con la boca abierta Lidia Lozano y empiezan a bailar María Pateño y Kiko Matamoros. Una canción que me la voy a tener que saltar por copyright, pero bueno, casi un momento curioso también. ¡Negaste! Ah, claro, es la que yo quería. Bueno, la pregunta es, ¿en alguna ocasión has participado en algún...? No, esa es la anterior. Ahora la cambian, vale, vale, esa es la anterior. ¿Negaste haber mantenido... Espera. ¿Negaste haber mantenido relaciones íntimas, vale, con Kiko Matamoros por respeto a tu marido? Que me pongo de pie. ¿Negaste haber mantenido relaciones sexuales con Kiko Matamoros por respeto a tu marido? No. Pregunta María Pateño, responde que no. En este caso Lidia Lozano. Ojito, que esto habría sido cuando ella o ellos tendrían entre 17 y 20 años, ¿vale? Es decir, que no estaba con su marido, no hubiera sido una infidelidad, ¿vale? Lidia Lozano dice que no. Porque si de verdad quieres tu marido, tenía que haberlo dicho. Conchita. He visto a Sandoval de fondo. Está bien con sus puñitas, ¿no? Que el poli tiene un prestigio. Pero ¿qué tonterías si tu marido ni la conocía cuando...? Pues por respeto porque ahora ya... Es que por lo visto, en un anterior poli de Kiko Matamoros dijo la verdad de que sí había tenido algo con Lidia Lozano, de que le había hecho un trabajito manual, ella y una amiga de ella. ¿Tu marido? O él. Pero de jóvenes. Pero a los 17, 20 años. Bueno, aquí empieza el show. Fijarse la carita que pone, un segundo. La carita que pone aquí Lidia Lozano. Y ahora fijarse el baile. Y ya no, no, no puedo poner más. No puedo poner más ni la canción ni el baile. No lo puedo poner. Pero bueno, continuamos, continuamos. Lo he hecho hacia adelante. Más o menos por aquí. Le han de bailar. Trabajo manual. Bueno, lo que yo había dicho antes. Estaban diciendo mientras que acababa la música que él ya había reconocido, Kiko Matamoros en otro poli, que habían tenido algo. ¿Vale? Un trabajo manual. De Lidia a él. Además con una amiga, una segunda persona. Con una amiga, las dos. ¿Vale? En fin. O una amiga, eran dos. Oye, no es ninguna de sonras hacer un trabajo manual. Kiko Matamoros dice, ella y una amiga. ¿Dos amigas con él? Dos amigas que le hicieron un trabajo. Víctor. Lidia Lozano y Kiko Matamoros han tenido algo después de un segundo poli que dice que sí, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¡Echo por respeto a su madre! ¿Qué tiene de malo? Kiko Matamoros dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Lo está diciendo a ella, como diciéndole Lidia. Y Lidia callada ni se inmuta. O sea, no es el típico momento que ella esté deseando llorar. No es el típico momento, si os puedo enseñar la cara que está poniendo ahora mismo, si es el típico momento de compromiso. Yo creo que sí es verdad. Yo creo que sí es verdad. No porque confíe en el poli, sino porque todo hace indicar de que es verdad. ¿No? Ella tampoco se lo está tomando muy... No veo que se lo esté tomando muy a mal. ¿Vale? No como otras veces que se enfada. No. Asume que la han pillado y ya está. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué lo niega Lidia? ¿Por qué respeto a su marido? ¿Por qué respeto a su marido? ¿Para qué va a pasar un mal rato? Pero qué mal rato su marido. Yo también habría tenido relaciones anteriores, ¿no? Habíamos que estar... Igual que Kiko Matamoros. Él lo está... Te tiene pareja ahora mismo y está diciendo que sí. Pues estuvo con ella. Tuvo algo con 17-20 años. No estaba con... O sea, es que es lo que hay. O sea, yo creo que tanto Charlie como Marta López Álamo saben en qué trabajan. De hecho, ahora María Patiño también le va a preguntar por el tamaño o por cómo lo hizo. Algo así le va a preguntar, ¿no? Sobre Kiko Matamoros, ¿no? Y ella tiene pareja. Él también tiene pareja en este caso María Patiño. Pero se sabe que es un show. El marido de María Patiño sabe que no lo pregunta porque quiera saberlo realmente. Sino porque lo tiene que preguntar para que la audiencia, pues bueno, crear esa incertidumbre y ese morbo, ¿no? Ella tenía 17 años, dice Kiko Matamoros. Es curiosidad también que dos compañeros de trabajo que en aquel entonces, si Lidia Lozano tenía 17, todavía no se dedicaba al periodismo, ya se conocieran y tuvieran algo, ¿eh? Esto sí que me llama poderosamente la atención. Ya es casualidad, ¿eh? Ya es casualidad. Pero públicamente no lo dijiste. Pero que va a ser verdad si no ha sido verdad nunca. Pero que va a ser verdad si no ha sido verdad nunca, ¿no? Pero lo estáis haciendo riéndose. Ahora se vuelve a levantar Kiko Matamoros riéndose. María Patiño lo mismo. Todo el plato riéndose, ¿no? Se descojonan. Te va a crecer la nariz. Te va a crecer la nariz, dice Kiko Matamoros. ¡Conchita! Te va a poner la nariz en la puerta. ¡Eso, Conchita! ¿Va a llenar la nariz? Oye, esa gama no puede acabar así. O sea, esto es un continuará. Pero no puede ser que no te acuerdes. Y esto no lo van a recoger mañana ningún programa con la de Chita. Eh, Víctor, aquí, aquí lo estamos recogiendo. Aquí lo estamos recogiendo. En otros programas no, pero aquí sí lo estamos recogiendo. ¡Eso es para tardear, para tardear y para aderentar! No puede ser que no te acuerdes. Pero si el poli ya dijo que sí en Sálvame Diario. Sí, en su momento. Que ya está, que era una cosa que éramos unos críos. Y estaba pues, la siguiente pregunta. Ahora ya está en serio, ¿eh? En Kiko Matamoros ya sí está en serio. Una vez pasada la broma, si está en serio, está explicando de pie. Vamos a ver, vamos a ver. Que no pasa nada. Que éramos unos críos, que éramos jóvenes. Ella era más joven que yo. Y ya está, pues sucedió. Yo no le doy más importancia, ¿no? Que yo era irresistible también. Bueno, aquí mete la broma, ¿no? Yo era irresistible también. Pero es que Lidia Lozano se está riendo. Es que, por eso os digo que yo me lo creo. Porque es que Lidia Lozano no lo está negando. La ha negado una vez y ya está. Pero no lo está negando. Está con la sonrisa, está quieta. Con la sonrisa todo el tiempo. Que me tenga que comer yo esto con patata. Pero es que es verdad. Y escúchame, ¿y qué tal, eh? Ahora, ahora, María Patiño lo que os dije antes. Bueno, ¿y qué tal, Matamoros? Hombre, no, porque yo... Bien. ¿Puede que no te acuerdes? ¿Te dice bien? Tú mirá el tamaño que tiene Kiko, imagínate. Vete. Que es mi compañero. ¿A veces no sé qué es lo más? ¿Consideras? No me lo quieres contar. Esto es como lo de parada el otro día, ¿no? Que decía que no era verdad. Y dale, oye, cuando te interesa el poli es cojonudo. Exacto. Lo que decía Kiko yo al principio del vídeo. Que cuando le interesa el poli es un libro cayó del cielo. Y ahora mismo es un mentiroso, ¿no? Bueno, mi gente, yo no... A ver, yo lo que es el poli no me lo creo en sí. Pero sí que es cierto que si reúne todo lo que se ha hablado y Kiko Matamoros, ¿para qué va a mentir en eso, no? Es decir, sí que es verdad que si fuera mentira ni hubiera salido verdad en su anterior poli. Y segundo, no creo que estuviera fardando de esto siendo mentira. Y además diciendo que ella tenía 17 años siendo menor y tal. O sea, una serie de cosas que no tienen mucho sentido. Y aparte le estaría haciendo un daño gratuito a su chica, ¿no? Por hablar de esto cuando realmente es mentira, ¿no? Porque yo creo que si lo está hablando Kiko Matamoros será porque surgió. Y yo por la relación que está teniendo Lidia Lozano yo creo que sí que han tenido que tener algo. Lo curioso es lo que os digo. Ella con 17 todavía estaría estudiando no sé qué curso. Ni siquiera en la universidad... O el primer curso de universidad de periodismo. No entiendo realmente... No entiendo realmente la casualidad de que ya se conocieran y tuvieran algo, ¿no? Porque, hombre, si me dicen... Bueno, fue con treinta y tanto, cuarenta y tanto que ya estaban en la televisión entre Antena 3 y Tele 5. Él era manager también o representante en su momento cuando era más joven. Yo ya puedo entender que ahí se conocían. Pero, oye, cuando tenía Lidia Lozano 17 ya es casualidad, también te digo, ¿no? También os digo. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!